Carrefest es una cita nocturna con la cultura, la música, el ocio y el deporte, organizada por Carrefour y enfocada a nuestros clientes más jóvenes. Se ha celebrado ya en Coruña, en Alicante, en Sestao, ahora estamos en Barcelona y el 25 de septiembre se organiza en Madrid, Móstoles. Vamos a hacer una exhibición, unas acrobacias espectaculares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!